La Paz del Señor, muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Es una alegría muy grande saludarte. Porque verdaderamente es una gran alegría poder compartir lo más precioso que existe en el mundo, que es Dios, su amor. Señor, estamos hoy en el Día del Señor, domingo, 15 de octubre. Hoy es la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo Descalzo. Así que, muchísimas felicidades para todos los carmelitas y las carmelitas que hoy la celebran con todo su corazón. La Iglesia, como tal, litúrgicamente, no celebra hoy la solemnidad de Santa Teresa. Celebra el domingo. Domingo 28 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Antes de comenzar a comentar este Evangelio, Me parece importante decir hoy con toda fuerza una palabra de aliento. Hace poco, hace una semana, ha estallado una gran guerra en la Tierra Santa, en la Tierra de Jesús, en la Tierra de María. Y esta guerra tiene muy malas consecuencias para la paz mundial. Vivimos en un tiempo, querida alma contemplativa, en el que la gente en general está desalentada. La gente en general es poco optimista. O, para decirlo con las palabras que utiliza un cristiano, la gente tiene poca esperanza. Porque las personas se dan cuenta que el mundo en el que vivimos está mal. Pero, un gran problema que hay es que se encuentran pocos testigos de esperanza. Pocos testigos de optimismo. Hay mucha gente que habla de las dificultades presentes, de cómo se pueden solucionar, pero hay pocas personas que hablen con esperanza, con alegría, con optimismo. Sin embargo, la gente está deseando, necesitando, encontrar a alguien que les dé esperanza, alguien que les dé ilusión. Y aquí, los cristianos, tenemos una gran oportunidad. Porque nosotros tenemos el mensaje más esperanzador y más optimista de todos los mensajes que existen. Así que, si nosotros somos testigos de esperanza, somos testigos de alegría, somos testigos de optimismo, muchos se sentirán atraídos por nuestra fe. El mensaje de optimismo que quiero dar es el siguiente. Ciertamente, la situación mundial es difícil. Ciertamente. Hay muchas guerras y hay muchas convulsiones sociales. Pero la última palabra en la historia humana la tiene el bien. La última palabra la tiene el amor. la victoria no será del mal, será del bien. Ahora vamos a leer el Evangelio. Mateo 22, 1 al 14. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. mandó a sus criados para que llamaran a los convidados pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto Venid a la boda Pero ellos no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron El rey montó en cólera envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada pero los convidados no se la merecían Y de ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamadlos a la boda Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los servidores Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes porque muchos son los llamados pero pocos los elegidos son los Bien, como he hecho una introducción bastante larga hablando de que los cristianos tenemos que ser testigos de esperanza en nuestro mundo que tanto la necesita, ahora me resulta difícil sintetizar tanto el comentario del evangelio que tiene mucho que explicar, mucho que comentar. Entonces voy a reducir la explicación a una síntesis en la que me gustaría decir lo siguiente. Jesús habla del reino de los cielos como una boda. Una boda es una cosa que a la gente le gusta. A la mayoría de la gente le gustan las bodas. Y a la mayoría de la gente le gusta que le inviten a las bodas. De manera que Jesús presenta al reino de los cielos como algo muy hermoso, muy alegre, muy deseable y al cual te gustaría estar invitado. Pero los convidados no van, dice el evangelio. Entonces quisiera hacer una interpretación profunda de este evangelio para las almas contemplativas. Esa boda de la que habla Jesús es la vida de unión íntima con Dios. A esa vida de unión íntima con Dios nos invita el Señor. Pero muchos convidados a esa vida de unión íntima con Dios rechazan la invitación. Porque no son conscientes de lo hermoso que es lo que se pierden. Es muy importante que nosotros, que queremos ser almas contemplativas, demos testimonio con nuestra vida sobre todo de lo hermosa que es la vida de unión íntima con Dios. Demos testimonio de lo hermosa que es la vida de unión íntima con Dios. De una espiritualidad profunda. Así que tenemos que ser testigos de Dios. Testigos de oración. Testigos de vida profunda. Testigos de espiritualidad. Testigos de vida profunda. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga. Gracias por ver el video.